hola aventureros bienvenido otra vez a mi canal aquí es el lugar donde voy a estar acampando prácticamente acabo de llegar no he hecho nada no he puesto ni mi tienda al final del vídeo vamos a estar cocinando voy a estar haciendo unas actividades les voy a estar mostrando el lugar muy bonito lugar donde voy a estar acampando hoy espero les guste el vídeo y me acompañen hasta el final del vídeo ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé si será verdad que hay un río, pero vamos a ir a explorar a ver si lo encontramos. Vamos a ir a buscar el río. Encontré una señora cuando yo venía para acá, que estaba acampando también y me dijo que aquí abajo hay un río muy bonito. Entonces voy a ver si lo encuentro. Acompáñenme, vamos todos juntos, a ver si lo encuentro, voy a estar pescando a ver si agarro que sea un pescado para comer más noche. Pero no sé si me dijo que me fuera al izquierdo o a la derecha, no me recuerdo muy bien lo que me dijo, pero bien voy a buscarlo de todas maneras. Gracias. Gracias. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Gracias. 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 Pueden ver el lugar, espero que se vea bien en las tomas, está muy bonito el lugar. Ojalá que haya pescado también. Gracias. 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 Estoy buscando lombrices, a ver si puedo agarrar un pescado. Pues bueno, si no lo agarro, pues gracias a Dios. Si se lo agarro, también gracias a Dios. aquí ando un bote para echarla ok vamos a seguir buscando aunque sea unas 5 que agarre y después voy a ver que agarro algo de pescado vamos a seguir aventureros si les está gustando el video hasta el momento suscríbanse dejen su comentario dejen su like y compartan el video para así yo seguiré haciendo estos videos nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno aventureros, los despedimos ya de río, voy a regresar al campamento porque ya se está haciendo tarde, ya va a oscurecer y quiero cocinar y después ir a dormir. No quiero estar cocinando en la noche, quiero cocinar que se vea bien. Pues hasta aquí lo dejamos, los despedimos de río y vamos a regresar al campamento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahorita voy llegando al campamento, no agarré pescado pero eso no importa, lo importante es divertirse, pero yo traje comida para cocinar. Ahorita voy a estar cocinando en un momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta carne ya viene con condimentos aventureros, solo lo que le voy a echar es un poquito de cebolla en polvo, otro poquito de sal y un poquito de pimienta. Eso es todo lo que le voy a echar porque la carne ya viene condimentada y todo. No le voy a echar mucho, un poquito de sal y eso es todo. Aventureros ahí lo tienen, carne asada, huevo con salchicha y tres tortillas. Voy a tener una excelente cena hoy. Ya casi está. Vaya aventureros ahí está la cena para hoy. Muy buena cena. Carne asada. Carne asada, huevo con salchicha y tortillas. Y por acá tenemos un limoncito. ¿Qué más puede pedir? Esa es es la toma la silla. ¿Y por qué? Es una copia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!